Así es, así es. Oye, y siguiendo con la casa, o con los exhabitantes de la casa, ¿viste que ya destaparon a Paola como la primera participante de las Estrellas Bailan en hoy? No me digas eso. Ya, este, Andréita Rodríguez dijo que... ¿Y dónde va a vivir? Pues se tendrá. Porque ella no tiene casa. Vive en Vallarta, ¿no? Ella vengó a su casa, su hermana vive en Vallarta, su hija vive en Vallarta, todos tienen casa en Vallarta. Pues que le rente un cuartito a Wendy, ¿sabes? Que hagan otra casa de los famosos, ahora para todos. Pero Wendy era como que... Bueno, sí, Wendy era mar, ¿verdad? No. Oye, ¿y tenemos alguna declaración de Paola diciendo que está contenta? Porque eso dura desde octubre... A diciembre, ¿no? A diciembre, ¿no? A mes de diciembre, octubre, noviembre y diciembre, son tres meses. Sí, mira, este, son otros tres meses que se tiene que preparar, que además ahí el reto verdaderamente, que tú también ya estuviste ahí... Pero ella baila bien, ¿eh? Que tú también ya estuviste ahí, es eso, la bailada, ¿no? Pero ella daba clases de zumba. Ojalá que ahí sí llegue a la final, que le den más chance, porque además la gente, ya al final, se quedó con ganas de ver más de Paola. ¿Tú crees? No, creo que al final se arrepintieron de no haberle dado, este... ¿Quién es? Que solo la bienvenida, este... ¿Pero ahí va intenso? A ver, vamos a oír la bienvenida de Andrea Rodríguez, mi productora, a Paola. ¿Qué creen, chicos? ¿Qué? Estamos con esa Paola. ¡Bienvenidos a Paola! ¡Báilame, no! Las estrellas, báilame, no. ¡Báilame, no! Las estrellas, báilame, no. Oye, pues que es súper bienvenida, ¿no? Que la producta de la tarde sí va así. ¡Guau! ¡Qué padre! ¿A quién le irán a poner de pareja? ¿A quién le irán a poner? Ana Agustín, ya estuvo. Este... No, Agustín, no creo que se lo pongan de pareja. No, no. No, porque ya también declaró a Andrea que por el momento lo va a congelar tantito. Pues sí. Dijo, no, no tienen por qué enojarse. Yo no meto ni nada, no tengo ese poder, dijo Andrea. Pero por el momento, un ratito, este... Sí, le va a poner el refri. Dijo, ay, qué hueva, dijo Agustín, llegar y te obligan a dar la taza y todo. ¿Quién sabe según lo horrible del programa hoy? Cuando la verdad es que no te puedes... Le daban un lugar que ya lo hubiera querido yo, con la trayectoria que tengo y con los años que tengo en la casa, ya hubiera yo querido que me hubieran dado ese espacio. Que te pusieran en cualquier sección, en cualquier sección. No, de conductora de todo el programa como a él.